Muy buenas a todos chicos y bueno Atlético de Madrid 2, Celta de Vigo 2 Por fin, por fin pinchazo del Atlético de Madrid que lleva 8 victorias consecutivas Que no pinchaban, que ni empataban, hoy por lo menos han empatado encima Se les ha escapado el partido en el último minuto prácticamente Después de haber remontado, después de dos goles, quien si no, el pistolero Luis Suárez Cómo está Luis Suárez, cómo está el uruguayo La verdad creo que la manera de jugar del Atlético le viene perfecta, perfecta a Luis Suárez Perfecta Y así está, unos números increíbles, pichichi, impresionante Pero aún así no fue suficiente y sinceramente me sorprende cómo se les escapó el partido al Atlético Porque bien es cierto que la primera parte del Atlético fue un desastre De las peores primeras partes de este año sin duda, muy mal Aún así empataron en el último minuto de la primera parte Tuvieron una acción de peligro y un gol de Luis Suárez que siempre estaba ahí listo Y llegaron al descanso con el 1-1 Que lo mejor que les había pasado era el resultado Pero era un gol muy psicológico Y luego en la segunda parte el Atlético salió con otra mentalidad Salió diferente Y se pusieron por delante con otro gol de Luis Suárez Luego Sí que el Celta empujó Apretó Pero creo que el Atlético tenía bastante controlado el partido Lo tenía controladísimo De hecho, el Atlético si algo se le da bien Es ponerse por delante y saber controlar el partido y aguantar Yo vi a un Atlético muy cómodo con un Kondogbia Que yo diría que es de sus mejores partidos en el Atlético Kondogbia, por lo menos la segunda parte, fue clave Pero un gol en el último minuto yo creo que Pudo hacer un poco más la defensa No sé Muy contemplativa y gol de Ferreira 2-2 Yo como culé encantado Porque si queremos tener alguna opción Alguna De ganar la liga o pelear por ella Necesitábamos esto Un pequeño pinchazo del Atlético Lo necesitábamos Lógicamente siguen con una ventaja descomunal Siguen Muy Muy por delante Pero Por algo se empieza Por lo menos vamos a ver si Este empate les genera ciertas dudas Cierto nerviosismo No creo Porque como digo Creo que este equipo está muy bien trabajado Creo que el Atlético son conscientes de que tienen la liga A tiro Creo que tienen confianza en ellos mismos Y hoy sí que me pareció que el Atlético no hizo su mejor partido Pero aún así casi se llevan Este partido contra el Celta Que hizo Un gran encuentro Pero como culé La verdad Ya era hora Ya era hora Porque casi Luis Suárez Vuelve a dar otros tres puntos al Atlético Lo de Suárez Vamos Se le caen los goles Es increíble Pero bueno Vamos a comenzar con el análisis De que usted ha sido apuntando Durante el partido De este Celta No Atlético 2 Celta 2 Venga Vamos a ello Bien Pues el Atlético saldría con este once O Black Savick Felipe Jiménez Llorente Coque Con Dogbia Saúl Lodi Correa Y Luis Suárez Minuto 2 La tendría el Celta Con Aspas Que no acertaba a darle de cabeza Empezaba valiente el Celta Empezaba bastante bien Muy ofensivos Controlaba el Celta en este comienzo Y muy poco del Atlético de Madrid En estos primeros compases La verdad que el equipo del Cholo Estaba un poco dormido Minuto 13 Centro del Celta Por el costado derecho Y Santi Mina De cabeza Gol Se adelantaba el Celta de Vigo Muy prontito A los 13 minutos Tenía que remontar El Atlético del Cholo Sinone Que hasta entonces Como digo Mal comienzo Y no estaba haciendo Gran cosa Aunque El Atlético quería reaccionar Después del gol Y empezaba a aproximarse Ya con cierto peligro Tenía que remontar Sí o sí Aún así El Celta estaba haciendo Un muy buen partido Y tenía El 64% De la posesión Primera media hora Partido igualado Y con muy pocas ocasiones De gol Para ambos equipos El Atlético No había llegado Y el Celta Quitando el gol Y poco más Tampoco es que estaba Haciendo aquí Una exhibición ¿No? El Celta Eso sí La tocaba con paciencia Para armar jugada Para intentar Madurar Y el Atlético Y el Atlético Tampoco estaba Con una presión Muy intensa Estaba como Haberlas venir Esperando Como digo La primera parte Del Atlético Me pareció Bastante floja Bastante mala ¿No? Un Atlético Sin disparos A portería No había reacción El centro del campo Tampoco veía Nada de creación Organización Faltaba fútbol Faltaba asociarse No sé Un Atlético Que a mí no me estaba Gustando nada Y el Celta Bastante bien Y creciendo por minutos Pero luego Minuto 44 Muy buena jugada Del Atlético Madrid Entre Llorente Correa Centraría el segundo palo Y gol De Luis Suárez Que está siempre atento Está siempre ahí Para disparar Y 1-1 No estaba llegando Primera aproximación Primera acción De peligro Del Atlético Y gol Que lo aprovechaba todo Como digo Un delantero Como Luis Suárez Que es lo que necesitaba Un poco Este Atlético Pensad que estaba Con Morata Con todo el respeto Del mundo De estas Morata tenía Muchas por partido Luis Suárez Tiene las justas Y Te aprovecha Te aprovecha Y te marca goles De hecho Os voy a dar un dato Lleva 20 remates A portería Luis Suárez En Liga Y lleva 16 goles 16 goles En 20 remates Esa es la diferencia Entre que el Atlético Tenga a Morata O tenga a Luis Suárez Si que es cierto Que pedían fuera De juego De Luis Suárez En esta acción Sinceramente Yo me fío del VAR En este sentido Me fío del VAR Cuando trazan Las líneas Y no tengo por qué dudar Yo no voy a decir Nada de polémica Ah robo A mi sinceramente Quizás Si que me pareció Un poco adelantado También es cierto Que la mano Desde el Celta También parece Que está un poco Más adelantada Habrá que fiarse del VAR Porque si vamos a dudar De todo Yo que sé Pero bueno Ya llegaremos al descanso Como digo 1-1 Lo mejor del Atlético Es que Iban empatando Este partido Donde el Celta Estaba jugando mejor La única Fue gol Pero es lo que tiene Como digo Este Atlético Que aprovecha Las que tiene Y tienen a un tío Como Luis Suárez Y creen en ellos mismos Esperan Con calma No pierden los nervios Y aprovechan Con los jugadores de calidad Que tienen arriba Como Correa Llorente Y Luis Suárez Que suelen ser determinantes En todos Como digo Un gol muy psicológico Segunda parte Entraría Torreira por Felipe Y precisamente Minuto 50 Balón de Lodi En el lateral izquierdo Centraría Luis Suárez Que entraría Por cierto Completamente solo Creo que la defensa Está bastante mal Aunque es cierto Que Suárez Se desmarca muy bien Remataría Luis Suárez Y gol 1-2 Remontado al Atlético De Madrid Se ponía por delante Y segundo gol Del pistolero Del Uruguayo Otro doblete Y lleva ya 16 goles En 17 partidos Y como he dicho antes En 20 remates A portería La efectividad De Luis Suárez Está siendo Demoledor Este dato Me parece bestial 16 goles En 17 partidos En 20 remates A portería Me parece Insuperable La temporada Que está haciendo Luis Suárez Y es así Y hay que quitarse El sombrero Hay que quitarse El sombrero El Barça O más bien Bartomeu Se equivocó Lo regaló Porque si lo quieres Dejar salir Déjalo salir Ya sabéis Ya sabéis lo que opino Yo del tema Pero no lo regales Y más a un rival Directo Yo creo que El mejor regalo Que el Barça Le ha hecho Al Atlético Nunca Yo lo dije Cuando se fue Luis Suárez Podéis buscar el vídeo Os invito De hecho A que lo busquéis Cuando fichó Por el Atlético Madrid Dije Va a marcar Más de 20 goles Solo en Liga Solo en Liga Yo dije Entre 20 y 25 goles Buscad el vídeo Y venís otra vez A comentar Y si me pasó Me dais dos visitas más Si es que Soy un genio Bueno Como digo Luego Gran acción Del Celta Y Aspas Por muy poco Pero La salvaba Con Dogbia Espectacular La que salvaba Con Dogbia Como digo Porque ya Entraba Esa pelota De Aspas El Celta Apretaba Y ahora Eran ellos Los que tenían Que reaccionar Minuto 70 El Atlético Daba un paso Al frente Porque Muy buenos minutos Del Celta Que empezaba A apretar un poco Etcétera Pero el Atlético Empezó a dominar Un poco Con la pelota Sinceramente Del minuto 70 Hasta el último minuto El Atlético Tenía el partido Donde lo quería Lo tenía dominado Lo tenía controlado No estaba sufriendo En defensa Ni nada Partido Completamente controlado Luego Minuto 81 Tiro de Jiménez Fuera por poco Partidazo de con Dogbia Todo controlado De hecho Parecía que el tercer gol Del Atlético Estaba mucho más cerca Pues de repente Minuto 89 Jugada del Celta Balón centrado Desde el costado derecho Y remataba solo En el área Para Miss Abic Creo que se equivoca Puede hacer un poco más Y gol de Ferreira 2 a 2 Gol raro Que encaje esta clase de goles El Atlético De Simeone Pero gol 2 a 2 El Atlético Intentó reaccionar Pero fue tarde Y se dejan Pues Dos puntos de oro En el Wanda Metropolitano Empatar en casa Pinchazo Del Atlético De Madrid Ya era hora Como culé Lo estaba deseando No tengo nada en contra Del Atlético De hecho Si la liga No la gana El Barcelona Que la gane El Atlético Siempre lo diré Antes de que la gane El Real Madrid Que la gane El Atlético Eso seguro Pero lógicamente Si el Barça Matemáticamente Puede ganar La voy a desear Que el Atlético pinche Y me cae bien Los colchoneros Me caen bien Pero esto es Amigos Rivalidad Pero bueno Hasta aquí El análisis Y ahora quiero Por supuesto Que me dejéis En los comentarios Que os ha parecido Este pinchazo Del Atlético Que os parece Luis Suárez Que os parecen Estos números ¿Creéis que hay liga? ¿Creéis que se puede remontar? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo